Hola a todos, encantado de conoceros, yo soy Zack y bienvenidos a mi canal Hoy un videito, rapidito, como debe ser Hito, perdón, perdón, perdón Bueno, dentro de un video Os traigo información sobre cuando se vais a estrenar el capítulo 11 de Sekai Jaikun, el asesino, el mejor asesino Estamos hablando del asesino, ¿vale? Para aquellos que no han visto aún este anime, yo se lo recomiendo Es un Sekai maravilloso, es el típico Sekai, pero maravilloso, ¿vale? Hostias, que hay un asesino con el pelo blanco Con eso lo digo todo, ¿vale? Vale, vamos dando la información El capítulo 11 se estrenará el 15 de diciembre Miércoles, el 15 de diciembre Se estrenará el capítulo 11 de Sekai Saikun, ¿vale? No lo olvidéis, podéis verlo en las siguientes páginas que pongo aquí ¿Veis? Las páginas esas Ahí podéis ver este anime Con total tranquilidad, ¿vale? Eso es todo, dadle un buen like Suscríbete Y nos vemos en un próximo video informativo ¡Gracias!